Hola, bienvenidos a este espacio de matemática 2 de décimo grado. Seguimos trabajando la unidad número 2, funciones trascendentales, lección 3, resolución de triángulos, clases 6, ley de los cosenos, específicamente en la parte del cálculo de la medida de un lado. Les saluda Rosemary Villanueva, docente de matemáticas del técnico Dr. Ramón Rosa de Gracia Lempira. En esta clase tenemos el siguiente objetivo, aplicar la ley de los cosenos para encontrar la medida de un lado. Estamos trabajando en la página 114 de la guía del docente, página 100 del libro del estudiante. Tenemos el ejemplo 3.4. En el triángulo ABC, A es 60 grados, B es 2, C es 3, encuentre A. Nos están pidiendo encontrar la medida del lado A y la información que nos dan es que el ángulo A mide 60 grados, que el lado B mide 2 y que el lado C mide 3. Vamos a encontrar entonces la medida del lado A, que sabemos que es el lado opuesto del ángulo A. Para lo cual, vamos a recordar el teorema 3.3, ley de los cosenos. En el triángulo ABC tenemos A a la 2 es igual que B a la 2 más C a la 2 menos 2B por C por coseno de A. Y así tenemos para B al cuadrado y para C al cuadrado. Lo primero que vamos a identificar es cuál vamos a usar, cuál expresión. Como estamos buscando A, lo lógico entonces es que vamos a usar esta fórmula para A a la 2, el teorema 3.3. Verificamos si conocemos la información que necesitamos, el lado B si lo conocemos, el lado C también y también conocemos el ángulo A. Entonces tenemos toda la información. De la ley de cosenos tenemos que A a la 2 es igual B a la 2 más C a la 2 menos 2 por B por C por coseno de A. Recordemos que para obtener el coseno de un ángulo tenemos la expresión coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa, como el ángulo que nosotros conocemos es el ángulo de 60 grados, vamos a usar el triángulo especial de 60-30 que ya conocemos para obtener entonces coseno de 60. Coseno es igual a adyacente. ¿Cuál es el adyacente del ángulo de 60? El adyacente es 1 entre la hipotenusa que es 2, por lo tanto coseno de 60 grados es igual a un medio que es lo que tenemos acá. Como ya conocemos coseno de 60 que es un medio, vamos a sustituir en la expresión. A a la 2 es igual que B, en vez de B colocamos 2, 2 a la 2 más C a la 2, en vez de C colocamos 3, estamos sustituyendo menos 2 de la fórmula por B que es 2 por C que es 3 por coseno de A y A es 60 grados. Hemos sustituido. ¿Qué nos hace falta? Efectuar estos cuadrados y este producto y sustituir coseno de 60 que acabamos de obtener que es un medio. 2 a la 2, 4. 3 a la 2, 9 menos 2 por 2, 4 por 3, 12. Y coseno de 60 es un medio. 4 más 9, 13 y acá efectuamos de esta manera, negativo. 12 por 1, 12. entre 2, 6. Efectuamos. A a la 2 es igual a 13 menos 6, 7. Recordemos que nosotros estamos buscando la medida de A. Acá tenemos A al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados y tenemos entonces que A es igual a raíz cuadrada de 7. Esta es la respuesta. El lado A mide raíz cuadrada de 7. Tenemos los ejercicios de tarea. Cuatro ejercicios aplicando la ley de los cosenos y les dejo las soluciones para que ustedes puedan verificar. Estos ejercicios son de la página 100 del libro del estudiante. Ejemplo 3.5. En el triángulo ABC, A es 60 grados, A es 6 y B es 5. Encuéntrese la medida del ángulo es 60 grados. La medida del lado B es 5 y la medida del lado A es 6. Y desconocemos la medida del lado C, que es el que vamos a encontrar. Recordamos la ley de cosenos y revisamos cuál de estas expresiones nos funciona según la información que tenemos. Podríamos pensar que vamos a usar esta expresión para C al cuadrado, pero ¿qué sucede? Necesitaríamos el ángulo C y no lo conocemos. Entonces vamos a usar la expresión que utiliza el ángulo A, porque es el ángulo que nosotros conocemos. Entonces vamos a usar esta expresión porque conocemos el ángulo A. Muy bien. 3.4 de la ley de cosenos. Entonces usamos esta expresión. Sabemos que vamos a utilizar coseno de A y la medida del lado que estamos buscando es el lado C. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos esta expresión para C. Muy bien. Entonces, sé cómo nos queda. Este A queda del mismo lado. B, que estaba positivo, lo vamos a tener negativo. Y acá teníamos menos 2 por B por C por coseno de A. Entonces vamos a tener más 2 por B por C coseno de A y acá solamente nos queda C a la 2. Ya tenemos despejado para C cuadrado. Muy bien. El ángulo que conocemos es el de 60, por eso vamos a utilizar el triángulo de 60-30 y recordamos que coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa y nosotros necesitamos coseno de A. A es 60. coseno de 60, adyacente de 60, 1, hipotenusa 2. Entonces, coseno de 60 grados es un medio. Sustituimos en esta expresión despejada para C a la 2. C a la 2 es igual, en vez de A sabemos que es 6, 6 a la 2 menos, en vez de B sabemos que es 5, muy bien, más 2B, B es 5, C. No conocemos C, entonces dejamos expresado como C, coseno de 60 grados. Luego sustituimos este coseno de 60 que ya obtuvimos que es un medio. Entonces, 6 a la 2, 36, 5 a la 2, 25, 2 por 5, 10, coseno de 60 es un medio y tenemos expresado porque aún no lo conocemos. Efectuamos 36 menos 25, 11. Desarrollamos acá 10 por 1, 10 entre 2, 5, C que sigue expresado. Acá ya tenemos una ecuación cuadrática y vamos a escribirla de forma estándar. Este 5, C que está positivo por transposición de términos nos pasa negativo y lo mismo sucede con el 11. Nos queda C a la 2 menos 5, C menos 11 es igual que 0. Acá tenemos nuestra ecuación cuadrática escrita de forma estándar, donde podemos identificar claramente los coeficientes. El coeficiente A, que es el término cuadrático, es 1. El coeficiente B, que es del término lineal, es negativo 5. Y el coeficiente C, que es el término independiente, es negativo 11. Ya podemos trabajar con la fórmula general cuadrática que tenemos escrita acá. X es igual a negativo B a la 2 más menos raíz cuadrada de B a la 2 menos 4 por A por C, dividido entre 2 por A. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir en la fórmula general cuadrática los coeficientes que tenemos acá. Repetimos A es 1, B es negativo 5 y C es negativo 11. La variable en nuestro caso es C, por lo tanto vamos a escribir entonces C es igual a negativo B a la 2. B es negativo 5 y el negativo de la fórmula entonces menos por menos se nos hace positivo y nos queda B es 5, 5 a la 2 más menos raíz cuadrada de B a la 2. Entonces B es negativo 5, entonces negativo 5 a la 2 menos 4 de la fórmula por A que es 1, por A que es 1, por C que es negativo 11, dividido entre 2 de la fórmula por A que es 1. Efectuamos 5 a la 2, 25 y al efectuar lo que está dentro de la raíz o el discriminante nos queda 69. Esto es negativo 5 a la 2, positivo 25, menos por menos más 4 por 1, 4 por 11, 44. Dentro de la raíz tenemos entonces 25 más 44, esto es el 69 que tenemos acá, dividido entre 2 por 1, 2. Muy bien, sabemos que de acá tenemos dos posibles soluciones. C es igual a 25, tomamos de acá el signo negativo, raíz de 69 entre 2. Sucede algo acá, si efectuamos 25 menos raíz de 69, obtenemos un número negativo. Y recordamos que lo que estamos buscando es la medida de un lado, esto va a ser un número positivo, por lo tanto, descartamos, no puede ser negativo, descartamos esta opción y nos queda solamente una opción. C es igual a 25 más raíz de 69 entre 2. ¿Por qué dijimos? Porque estamos obteniendo la medida de un lado del triángulo, es una distancia, por lo tanto, no puede ser negativo. Finalmente, tenemos los ejercicios de tarea, son 4 ejercicios, les dejo las soluciones para que puedan verificar. Estos ejercicios son de la página 101 del libro del estudiante. Y llegamos al final de la clase de ley de cosenos. Se despide de ustedes, Rosemary Villanueva. Hasta la próxima. ¡Gracias!